Bueno amigos, vamos a aprovechar que por fin estamos los tres juntos Y que os parece si vamos a jugar algo dentro de mi casa, tío Me he comprado un juego que estaba en oferta Que está increíble, tío, si vamos a jugar ¿Cómo se llama? Pues no, no te lo voy a decir Porque va a ser una sorpresa, ¿vale compañero? Pero ya te digo que te va a encantar, venga, vamos para adentro Vamos chicos, bienvenidos A mi casa recién pintada, amarillo Vale, perfecto Toma ya, el cazaflón de Masi Un momento, un momento, un momento, un momento, chicos Un momento, o sea, a ver Hace un par de semanas que no limpio mi casa Vale, estáis bien, pero, eh A ver, ¿por qué hay telas de araña? O sea, no me digas que hay una araña o algo aquí en mi casa, tío Pero mira cuántas telas de araña hay aquí, tío No sé más, y para hablar de telas de araña Te voy a poner el reto de likes Vale, vale, ¿cuál va a ser el reto de likes? Bien, este tío lo da like rápidamente y todo el mundo se suscribe ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, compañero? Que un araña gigante va a aparecer en sus habitaciones por la noche y les va a picar un montón No, 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 pues chicos, repetamos de likes Retos de 15.000 likes y todo un momento y su 15 Porque si no llegamos al reto de 15.000 likes Madre mía, compañero, o sea, espero que eso no sea real Espero que no haya ninguna araña gigante por aquí ¿Qué pasa, páncreas, amigo? Compañero, ¿esto qué es? ¿Por qué no recoge después de cenar? Esto parece otra casa Bueno, a ver, es que ya lo tenía listo A ver, es que pizza para asignar es muy bueno, es muy nutritivo, compañero Lo recomiendan, ¿sabes, compañero? Hombre, dieta de gym no es, ¿eh, amigo? Es solo del gym No, pero bueno, a ver, gym voy a hacer cuando tenga que correr de la araña gigante, tío O sea, es que tú puedes estar por cualquier cosa Por aquí, pues... Dios mío, en el baño, ¿qué? Un momento, un momento, ¿qué? Hola, señor Chamán, señor Chamán, por favor, dime que tienes experiencia fumigando con, no sé, con insectos o cosas así, por favor Yo no saber qué significar fumigar, yo venir para avisar que pasara algo en tu casa antes ¿Cómo que? ¿Cómo que tú? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Viste una araña? ¿A que sí? Sí ¿Estás mirando libros? Compañero, ¿dónde está? Yo venir aquí y tocar puerta tuya, yo querer entrar a tu casa Sí Entonces, venir una araña y ya decir, órale, o algo así ¿Una araña que dijo órale o algo así? ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué mi casa está llena de telas de araña, compañero? Yo llevar a esa araña, tú venir conmigo, tú preguntar ¿Qué has atrapado esa araña? Gracias, Chamán, madre mía, es un crack, chicos La araña está con el chamán, menos mal, venga, vamos a preguntarle por qué ha hecho eso en mi casa Sí, 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 chaval ¡Olé! Sí, has dicho órale o algo así Uy, eso me suena algo ¿Cuándo hay una araña que habla? Yo es que no, creo que no conozco, o sí, la verdad que no tengo ni idea ¿Hay alguna araña que habla, tío? O sea, la verdad que no tengo ni idea Vale, chamán, ¿a dónde vamos? Tenemos que ir a tu casa, ¿no, compadre? Tu casa es por allí, todo recto, chaván Madre mía Sí, pero una araña que habla, ¿no te resulta familiar? Una araña que habla, tío Pues no, pero ¿quién haría eso? O sea, quien llenó toda mi casa de las arañas Tiene que ser una mala araña Ah, yo también decir una cosa ¿Qué ocurre, chaván? Ella decir muchas palabrotas Muchos tacos ¿Ella muchas palabrotas? ¡Era una araña maligna, chicos! Vale, vale, venga, vamos, pero está bien amarrada, ¿no? Diciendo tacos Yo tener aquí, escondida en casa Vale, 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 pero no nos va a atacar Ni nos va a picar, ni vamos a convertirnos en Spiderman, ¿no? Ya sé quién es, efectivamente La araña que convirtió a Spiderman La araña que convirtió a Spiderman Pero entonces era buena, porque quería Convertirme a mí en Spiderman Platanoman ¡No, no! ¡Mary Jane! ¿Dónde estás, Mary Jane? Dios mío, de mí no puede ser, tío, la araña En serio, ¿qué hace esa araña en Minecraft? ¡Que me pega! Perdón, perdón Vosotros no pegan en casa mía No violencia No, es Nacho, es Nacho el que es violento Sí, Chaman, yo soy muy pacífico Vosotros, cuidado, no caen ¡Pero deja de pegarme! A la araña Cuidado, no caen No caen A la araña está ahí abajo Vosotros pueden pasar y hablan con ella ¿Esto de aquí que es un escudo para que no pueda salir de aquí? ¡Qué mía, cómo mola! Cícer, ella no poder haceros daño ahí abajo Vosotros baja Vale, ¿y tú te vas a quedar aquí arriba, Chaman, de mientras? Pero... Sí, yo voy a preparar bastón para una cosa ¡Vale, vale, vale! ¡Para tarde, Chaman! ¡Qué pasa, qué pasa, Nacho! No puedo encontrar Mira, aquí está la araña, con cuidado, con cuidado Mira, aquí está la araña, con cuidado Y mira, aquí está como un spawner de araña ¡Órale! Este, están bien pendejos, pues Me tienen aquí amarrado todo el rato ¡Pero aquí es la araña mexicana! ¡Araña mexicana! ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Pero... ¿Qué se me fue? Pues yo voy a tu casa Y quería, pues, preparar una fiesta así como De temática de Halloween Así como asustadiza Y viene este pendejo y me agarra ¿Cómo? ¿Cómo que...? Ah, pero eso en mi casa está llena de telas de araña Este, no mames, señor Masi, pues... Lo siento mucho Es que señor Chaman pensó que querías hacerme daño A la araña mexicana Este, no, pues está bien raro ¿Qué decías yo? No tiene ni carne en la cara, es todo hueso Es que el Chaman me dijo que era una araña Que dijo, ¡Órale! Claro, era, ¡Órale! ¿Qué es lo que dices tú? ¡Órale no! ¡Órale! Ya, ya, pero es que lo dijo así Por eso no lo pillé Pero bueno, no pasa nada Pues ustedes no saben lo que sufrimos las arañas Si ustedes tuvieran también cuatro patitas Iban a enterarse Ya, ya veo Oye, y esto que hay aquí enfrente Porque es como un spawner de araña ¿Qué es esto? O sea... Este, pues, no sé Este hombre bien raro Que no sabe ni hablar Está bien pendejo No fue a la clase Ya veo, ya veo que te he hecho como una especie de ritual ahí detrás Bueno, si no te importa Vale, voy a ir arriba y voy a hablar con él ¿Vale? Para ver si podemos sacarte de aquí ¿O qué me dice? ¿Vale? Vale Vale, gracias, Adri Mexicana Hasta ahora, compañera Vale, vale Venga, chicos, vámonos, vamos para arriba Venga, Nacho, sube, compañero Corre, venga Tenemos que hablar con el Chaman Vale, perfecto Venga, aquí está Hola, Chaman ¿Qué tal? Oye, es que... ¿Otros hablan con ella? Yo dar su merecido Si tú querer yo matar Por ir a tu casa No, no Es que la araña es buena persona Chaman Es que... Bueno, te explico La araña era mi amiga Quería montarme una fiesta ¿Amiga tuya? Sí O sea Es que las arañas son buenas personas En verdad Yo te digo Una vez me habría gustado ser una araña O algo así, ¿sabes? Pero bueno Soy persona Tú, repetir eso Como que me habría gustado ser una araña O algo así Ahora decir que tus amigos También decir misma frase Hombre, si Spiderman muera mucho Claro Yo quiero ser Spiderman ¡Claro! Spiderman Claro, y salvar a las chicas guapas Y que nos den besos Y esas cosas Eso, eso Te quiero un beso, por favor Y te he hecho de esperar Un besito ¿Qué me da si esta noche? Estar bien Vosotros venid abajo conmigo Abajo con la araña mexicana ¿Pero qué vas a hacer? Si Spiderman Tú calladita O te rompo pata Vale, vale, vale Tranquila Tranquila Vosotros ponen aquí en la esquina Vale, aquí en la esquina Vale, chicos Ponernos en la esquina Vale, ahí venga Los tres juntos Vale, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si Spiderman ¿Qué no vas a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es mío? Tengo miedo, chicos ¿Qué va a ser? No, no, no Chicos ¿Qué os ha pasado? Que demonios Pero ¿Cómo habéis convertido en arañas? Tú también Yo también ¿Y tú? ¿Yo también? ¿Pero qué? Nos hemos convertido Nos hemos convertido en arañas Sí, señor chaval Así ser tú Antes de decir Que querer ser araña Tiene gustar Ahora tú ser araña Sí Sí, pero bueno Ahora somos medio araña Porque tenemos patas de araña Pero seguimos siendo nosotros Por arriba O sea Bueno, yo no me veo las patas Pero Pakri, tío, eres muy raro Y Nacho también, no sé, esto es muy extraño Pero espérate, ahora tenemos poderes de araña Y tener ocho patas, correr mucho, ser divertido Vosotros suben Sí, sí, venga, chicos, venga, vamos, vamos Y tenemos que probar nuestros poderes de araña y dos, chicos Esto tiene que molar muchísimo Pero espérate, primero que nada Ahora seguramente casa tuya gustar más Vale, 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 pero primero quiero ir a verme en un espejo Porque quiero ver cómo estoy en modo araña, tío Que se tiene que molar muchísimo, así que venga, chicos Vamos a mi casa, venga, muy rápido Mami, no hemos convertido en araña Mira eso, tío, mira eso, qué mal rollo da, tío Mami, Pakri, tío Pero qué le pasa, tío Oye, chamán, ¿y por qué no te has convertido también en araña con nosotros, eh, compañero? ¿Por qué no nos quieres acompañar en esta aventura arácnida, eh? Es que cuando yo convertir a mí hace mucho tiempo Tener como pelito en patas a mí dar cosas Sí, sí, es que las arañas tienen pelitos en las patas Ah, las entro Son peludillas Vale, venga, chicos, venga, vamos para adentro Madre mía, chavales, espérate Creo que tenía un espejo en el baño, si no me equivoco Vale, va a entrar el chamán por aquí Y chamán, venga, entro usted también en la casa Está invitado Vale, a ver, en este baño En este baño no hay ningún espejo Vale, a ver, por aquí está Pancry No, del reflejo de la tele podemos vernos Y arriba no hay ningún espejo, en el otro baño No hay espejo por ningún lado, tío, en serio A ver, en mi habitación no hay algún espejo A ver, no tengo... ¡Aquí! Por aquí tengo un espejo, a ver Dios mío, pero miradme, chicos Tengo las patas de araña, tío Que cosa más rara Oye, en verdad me queda bien O sea, como las patas son amarillas y negras como mi esquí, pues me quedaba bien combinado Oye, chicos, mola muchísimo esto, tío Vale, vale, a ver que ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo que podés ir más rápido? Espera un momento Sentido al ánido Pankry, ¿dónde estás, amigo? ¿De fuera? Pankry, ¿puedes escalar por la pared, Pankry? A ver Madre mía, como trepa, tío Madre mía, como mola, tío ¿Y puedes tener hiper velocidad? O sea, cuidado que está viviendo detrás para adentro, detrás para adentro, chicos Venga, para adentro ¿Dónde están Nacho y ese de Chaman? Ey, a la múa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Aquí no están? Aquí tampoco ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Están abajo? Corre, corre, corre El espejo gigante que hablar Ah, vale, vale A ver, Nacho, Nacho, Nacho ¿Tú qué poderes aránidos tienes, compañero? Yo qué sé, yo no sé qué poderes tengo ¿Cómo lo descubro? Que por amor, tiene super velocidad o algo, Nacho ¿Qué velocidad no lo sé? Espérate, voy a andar a concentrarme ¿Cómo que te vas a concentrar? Eh, 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 eh Eh, 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 eh WTF ¿Pero qué le pasa? ¡Nacho! ¿Pero qué le pasa, Nacho? ¿Cómo corre tanto? Yo también quiero eso, por favor ¿Cómo ha conseguido eso? Déjame concentrarme, yo también lo quiero, a ver ¡Me gusta la mayoría de esa! ¡Quiero ser super jugador! ¡Menosidad total! ¡Lo ha conseguido, lo ha conseguido! ¡Cómo corro! ¡Madre mía, pero WTF! ¡Que corro! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Que corro! ¡Que corro demasiado! ¡Chicos, me quedan cerrados! ¡Chicos, estoy cerrados! ¡Dios mío, que esto es demasiado... WTF! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Pero que esto va muy rápido, tío! ¡Amigo, tranquilo! ¡Que 30 segundos se acaba! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Menos mal! Y voy shifteando ¡Tú para el maro! ¡Ahora! ¡Ya está, ya está! A ver, vale, si me muevo la lío ¡Prefiero una mares! ¡Ya está, ya está! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya voy bien! ¡Ya voy bien! ¡Ya voy bien! ¡Vale! ¡Dios mío, esto debe ser una araña mola muchísimo, chicos! ¡Yo creo que deberíamos ir a descubrir el mundo! ¡O sea, ahora mismo podemos ser los grandes descubrimientos del mundo, chicos! ¡Así que venga! ¡Vamos a expandirlo por los siete mares! ¡Bien! ¡Yo por aquí! ¡Nacho, tú para allá! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, chaval! ¡Muchas gracias! ¡Me voy a ir a explorar el mundo con estas ocho patitas que tengo! ¡Yo voy a ir a comer una cosa nueva que descubrir! ¡Llamar hamburgueso! ¡Vale, sí! ¡Cómete la hamburguesa! ¡Vale, perfecto! ¡Y yo me voy a explorar el mundo con mis ocho patitas, mamia! ¡Ahora llegaré lo más lejos! ¡Hasta luego, chaval! ¡Te voy a adelantar porque soy más rápido! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Soy una arañita en Minecraft! ¡Soy una arañita en Minecraft!